Las promesas no cumplidas las guardaré por ahora Solo por si un día vuelves porque nada te enamora Los sueños que planeamos los tendré que olvidar Si no viviré muy triste si los llego a recordar Juntos fuimos felices ahora de eso nada queda Prometo no pensarte aunque no creo que pueda Mi situación es triste se me nota en la cara Tanto esperé tu llegada para que así te marcharas No estoy entendiendo solo sé que si te amé Todavía te extraño dime que me equivoqué Entonces también olvida las veces que reímos Olvida aquellas veces que lloramos y sufrimos Te di mi tiempo te escuché cuando me hablabas No me digas que pensabas en otros y me besabas Cuando tú me necesites yo ya no estaré Todo tiene un final triste pero te olvidaré No quiero verte más por favor parte ya No lo puedo aceptar que tú me fallaras En esta relación ya todo acabó Que el que te toque sea mejor que yo Ya no creo en el amor Eso pa' mi ya murió Te deseo lo mejor Me despido Adiós Adiós Conocí el amor pero también el dolor Te alejaste de mi lado cuando sentía temor Estaba enamorado pero a ti no te importó Ni porque viste de frente que mi corazón sufrió En tu vida ya no existo ya no espero tu regreso De pensar que no te tengo me tiemblan hasta los huesos Fui un simple novato para tus grandes mentiras Con tu voz y la forma en que me miras No sé si descuide los pequeños detalles Quizás ya no Corre a abrazarte por las calles Y si yo fallé en ese caso me arrepiento Pero eres la asesina que mató mis sentimientos Que tan cansada estabas de poner de tu parte Si ya no quieres verme pues no vuelvo a molestarte Los días se despintan conforme van pasando Pero a esta triste vida ya me voy acostumbrando No quiero verte más por favor parte ya No lo puedo aceptar que tú me fallaras En esta relación ya todo acabó Que el que te toque sea mejor que yo Ya no creo en el amor Eso pa' mi ya murió Te deseo lo mejor Me despido Adiós